Mi lírica te despierta y te pone bien alerta Porque el salvador es lo que represento Y en este momento está mi oferta Alerta, pendiente Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Fuego es con lo que juego ¿Cuál vato tiene pedo? Yo me acerco al peligro No me llames asesino Porque me tomó ese cáncer type avino Tengo fuerza, lo que quiero es la fresa De tu novia y le doy ansonia Siempre estoy en la zona rosa Nosa Production Es la palabra que muerde y no motherfucking ladra Y siempre empezaba del original Porque soy el motherfucking criminal We don't need lo mismo El salvador Soy no body Diamonds, pop me Don't be soldiers, biffo Soy latino It's crazy, biffo, baby We don't need lo mismo El salvador Soy no body Diamonds, pop me Don't be soldiers, biffo Soy latino It's crazy, biffo, baby Que me desmultiplique lo que me desea Se reporta el nene de la nueva escuela I'm the MVP, papi Que todo les duela No lo coja personal No se me ofenda No sé, yo no Tengo más lo que ustedes Sin Mercedes Pero aún me caen más mujeres Ajá Que los bendiga Dios Porque la envidia los mata Así que póngala como tú quieras Si mis palabras te ofenden Sorry, nena Búscate el peso honradamente, cabrón Brocando de maleante Y cubrido en la religión Mis versos químicos Son pensamientos míricos Que llegan al espacio En un movimiento cíntico Y si no sabes Matemática, algebraica Vente a la nueva escuela Aprende la gueto mecánica Vito, vito, vito El salvador Soy no body Diamonds, vomit Love is on just people Soy latino Love is crazy, people, baby Don't need no wristless El salvador Soy no body Diamonds, vomit Love is on just people Soy latino Love is crazy, people, baby Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.